Amigas y amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más a este su canal, el canal deportivo de Venezuela, el imbatible de los sábados, Semana Deportiva. Hoy con la previa de la Copa América. Nosotros vamos a decir por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por InfoTV, 24 horas de noticias y de deporte, lo que va a acontecer con la Vino Tinto allá, en California, en los Estados Unidos, cuando comiencen a partir del próximo 22, las eliminatorias para... Para clasificar a la siguiente ronda de la Copa América. ¿Cómo es usted? Muy bien. Yo pensé que no había venido. No, claro que sí, no me puedo perder un programa más de la edición especial de Semana Deportiva. Esta vez vamos a hablar sobre la previa de la Copa América 2024, que comienza el 20 de junio, pero como usted lo dijo, el 22, Venezuela, sale al terreno de juego a buscar esa clasificación histórica a la siguiente ronda. Mire, dígame algo que lo estoy notando. Señor Harvey Estrella, el periodista que brilla con luz propia. El editor Víctor Manuel. ¿Y esas cejas, cómo es eso? No. ¿Eso es un maquillaje? Lo que pasa es que yo soy... ¿Se cortó las cejas? Recuerden que yo soy futbolista y una de las caídas que tuve de pequeño, caí y tengo esa cicatriz, pero no es porque estén haciéndome algún look que está de modo bien. A partir de ese momento cayó y aprendió. Es así, de las caídas se aprende y bueno, gracias a Dios, esperemos que de tantas caídas que ha tenido la selección nacional, aprenda y haya aprendido y bueno, logremos un buen resultado esta vez. Lo primero que quiero preguntarle, ¿tiene fe para esta Copa América? Siempre tengo fe, tenemos fe en que la edición y las cámaras del Wizard, Héctor Femayor, siempre nos acompaña y bueno, ahí está dándonos más señales que un fiscal de tránsito, pero bueno, con fe también. Uruguay tiene 15 Copa América, 15 campeonatos de la Copa América. Argentina empatado con Uruguay con 15 campeonatos de la Copa América. Brasil viene con 9 campeonatos, luego tenemos a Paraguay, Perú y Paraguay con 2, igual que la misma cantidad que Chile, que Chile logró esos dos trofeos en el año 2015-2016. Uno fue aquí, ¿no? No, 2015 fue en Chile y en el 2016 fue allá en Estados Unidos en la Copa Centenario. ¿Quién ganó aquí en la Copa América aquí en Venezuela fue Brasil? Fue Brasil, exactamente. Correcto. Bueno. Colombia y Bolivia. Con uno por tipo. Es así, el que no ha logrado lamentablemente campeonato alguno es la selección nacional y esperemos que esta sea la oportunidad. Esperemos que esta sea la oportunidad. Vamos, abrir aquí la encuesta. ¿Qué opina Jesús Gutiérrez Orduz, nuestro periodista de suceso? ¿Quién gana Venezuela? ¿Tiene oportunidades en esta Copa América? Sí la tiene, de verdad que sí. ¿Sí? Sí, sí, sí la tiene. ¿Usted tiene fe? Yo tengo fe y además que es un equipo que se ha venido preparando en los últimos 2, 3 años y ha demostrado su evolución. ¿Y Rafael, el novato, qué dice? Tiene chance, pero es un juego difícil. Hay equipos con un poco más de... ¿Es como un sí o un no? Un sí o un no puede ser el equipo técnicamente y físicamente son mejores. ¿Por ejemplo? Y históricamente también. Pero bueno, ¿de dónde saca usted? ¿De dónde saca el novato a Brasil? Si Brasil lo que ha venido es dando pena en los últimos juegos. Es así, bueno, y actualmente se encuentra en el sexto lugar de las eliminatorias al Mundial. O sea, es crea fama y acuéstate a dormir, entonces. Eso es lo que pasa con Brasil. Porque el avinotito en el papel, en el terreno del juego, en los últimos juegos, lo ha hecho mejor que Brasil. Es así. Esa es la realidad. Lo normal es que hay en el muchacho. Lo importante de aquí de esto es que tenemos fe. Tenemos fe. No le vamos a preguntar, Héctor Fuenmayor, al Wizard de la Cámara, a nuestro editor, porque ese nunca tiene fe. Sí, sabes que hay una data análisis encargada históricamente en la que es el ámbito deportivo. Se llama Score 90, que tenemos fuente de ellos. Y hicieron una actualización en lo que son sus estadísticas para los posibles campeones de esta Copa América. Podemos observar que Argentina es el primer favorito con 30%. Bueno, es el campeón mundial, tiene a Messi, el jugador Balón de Oro. Di María en su último juego, aunque siempre son los últimos juegos de Di María. Y siempre sigue jugando. Siempre aparece jugando en otros campeonatos. Pero bueno, Argentina, está bien. Yo estoy de acuerdo con ese resultado. 30% Argentina, 25% Brasil. Ojo, vamos a aclararlo. 30% de favoritismo para ganar la Copa América. Es así. ¿Según? Según Score 90, una data análisis deportiva. 25% Brasil. Ahí no estoy de acuerdo. Estoy en desacuerdo completamente. Creo que Brasil estaría en el tercer o cuarto lugar. 14% tiene Uruguay. México, en la sorpresa, con 8%. Y tenemos a la selección colombiana con un 6%. Bueno, yo podría estar de acuerdo con México. Podría estar de acuerdo con Colombia. Y podría estar de acuerdo con ese 5% de Ecuador. Exactamente. Y eso, y justamente, Ecuador es uno de los equipos. Y México con quien se va a enfrentar. Venezuela. Venezuela, la vino tinto. El grupo de Venezuela, que es el grupo B, tiene a Jamaica, que seguramente van a llevar el Rastafari, el Riggi, hasta allá, hasta los Estados Unidos. Tenemos a México, con las mañanitas mexicanas. Tenemos a Ecuador y Venezuela. Venezuela no aparece en el Data Analysis de Scorer 90. No tiene. Y ahí sí difiere un poco porque Venezuela creo que tiene más posibilidades que la propia Chile, Perú y Canadá, que aparecen en Data Analysis con un 3, un 2 y un 1%. Creo que Venezuela está en estos momentos actualmente más arriba, aún escalones más arriba que esas tres selecciones. Y algo que cambian estos torneos cortos es que son campeonatos de juegos de cuatro días y ya están jugando. En cambio, eliminatorias que dan chance de más preparaciones, del ritmo futbolístico que viene cada jugador. En torneos cortos, hay algunas selecciones que están acostumbradas a ganar tipos de torneos, por lo menos Brasil. Brasil, a lo mejor en eliminatorias no está, como usted dice, no está a lo mejor ritmo, pero en torneos cortos, hemos estado Brasil en mundiales, ha dado buenos resultados y bueno, hasta ahora es la máxima campeona en mundiales. Por eso es que bueno, Brasil siempre va a ser una de las favoritas en torneos, en competiciones cortas. Vamos a tener a Soteldo. Sí, bueno. Vamos a tener a Salomón. Salomón Rondón on Fire en México. Si está encendido. Está encendido. Está encendido. Con Pachuca. Con el Pachuca. Pero vamos a tener a... ¿A quién? Ahí podemos analizar... A Tomusita. Tomusita. A Bello. Ah, Eduard Bello también está en la lista preliminar. Está jugando actualmente, está jugando en México, en Mazatlán. Entonces posiblemente, Eduard Bello pueda salir en un once titular posible ante la selección mexicana. Que para mí, Venezuela, logrando cuatro puntos, puede clasificar en un segundo lugar. Ajá. ¿Con quién vas a...? ¿A quién le vas a sacar esos cuatro puntos a Venezuela? Creo que Venezuela tiene... ¿Y va a ganar a quién? Tiene que ganarle sí o sí a Jamaica, que es la cenicienta del grupo. Estoy de acuerdo contigo. Tres puntos por ahí. Creo que Venezuela empatará con México y posiblemente pueda caer. No quiero... No quiero... Ah, no. Lo estoy diciendo. No, no, no. Es un nivel neutro. Pero si por mí, Venezuela gana los tres partidos. Pero vamos aquí a analizar cómo tiene que ser el... ¿Cómo quedó el último partido Ecuador-Venezuela? Quedaron igualados. Quedaron igualados. No sé, bueno. Pero por eso, con cuatro puntos Venezuela puede clasificar... Bueno, ya tiene los cuatro puntos. Tiene más. Tiene cinco puntos. Tiene tres puntos ganándole a Jamaica. Un punto empatando con México y un punto empatando con... Con Ecuador. Ahí tiene cinco puntos. Claro que sí. Válido para pasar a la segunda ronda. Y Venezuela le ha ganado a México en partidos amistosos. Y le ha ganado también a Ecuador. Claro que sí. Pero México también le ha ganado a Venezuela. Y Ecuador le ha ganado a Venezuela. Pero esa lista preliminar... Pero antes que usted me diga lo de la lista preliminar, yo quiero mandarle un mensaje. A ese jugador número 12 que nos está viendo. A usted, que es hincha de la Vinotinto. Usted tiene que acompañar a su selección. Desde el primer momento nosotros tenemos que estar conectados mental, física, espiritualmente, con el 11 de la Vinotinto. Esos muchachos no pueden llegar solos allá a los Estados Unidos. Tienen que llegar con todos nosotros apoyándolos como el 12 de la Vinotinto. Porque vamos a ganar y debemos tener todo fe para ganar la Copa América. Nosotros vamos a cumplir con unos compromisos comerciales, con los mejores comerciales de la TV digital venezolana. Y ya regresamos con más de esta previa de la Copa América 2024. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Cotiza tu póliza de seguro con nosotros. Personas, automóvil, patrimoniales, fianzas. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Para desgustar los exquisitos platos del Masterchef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Ah, y buen provecho. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consul Pago, te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta. Consul Pago, te cambiará la vida. Bienvenidos a Manolo Pobre Shop. ¿Qué tal si disfrutamos de un masaje relajante en la silla ergonómica aquí en Manolo Barber Shop? ¿Dónde? En la Torre Sudamérica, en el Rosal Planta Baja. Manolo Barber Shop. En Manolo Barber Shop, mientras esperamos que nos corten el cabello, jugamos una partida de pool. Ellos dicen que el cliente siempre gana. Así es. Manolo Barber Shop. Aquí estoy con el periodista que brilla con luz propia, Harvey Estrella. Periodista estrella, deportiva. Y él sabe de fútbol porque él además es entrenador de fútbol. Y por sus manos han pasado jóvenes talentosos que hoy ingresan a la lista de la Binotinto a pesar de que es muy joven. Pero Harvey, yo siempre le he dicho algo. Mira Harvey, el fútbol, el balón es redondo. Y el fútbol se acaba cuando el árbitro principal toca el pitazo final. Antes no. Como dice el refrán, ahora no se termina hasta que se acaba. Bueno, eso lo dijo Jogi Berra en el béisbol. El manager de Jogi Berra. Y le dijo eso. Se acaba en el A-27. Así que el juego se acaba cuando se acaba. Exacto. Pero mira, hay algo que se llama el ranking FIFA. Y tú por el ranking FIFA puedes sacar una buena lectura de cómo están los equipos. Es así. Venezuela tiene el puesto 54, 53. El puesto 54. Es más, creo que los que asisten a la Copa América, creo que es uno de los que está en peor condición. Sí, es una de las cinco selecciones que están por debajo. Ok. ¿Quiénes están mejores que Venezuela? Actualmente Argentina, que es la campeona del mundo. Por Dios, claro. Brasil está en el puesto 5. Puesto número 5. Podemos observar Estados Unidos, aproximadamente está en el puesto número 11. Colombia en el 12. México en el 14. Uruguay 15. Podemos después destacar a Ecuador en el puesto número 31. Y Perú en el puesto 32. Esas son las primeras 10 selecciones. 8 selecciones del ranking FIFA en los países de América. Entonces, fíjate. Después tenemos a Chile en el puesto 42. Panamá en el puesto 45. Canadá en el puesto 49. Costa Rica en el puesto 52. Venezuela en el puesto 54. Jamaica en el puesto 55. Paraguay en el puesto 56. Y Bolivia en el puesto 85. Según el papel, que es lo que yo traté de decirle al principio. Según el papel, la FIFA nos está dando a nosotros ya una señal. ¿Qué podría pasar en la Copa América? Sin embargo, repito, el balón es redondo y el juego no se termina hasta que el árbitro principal nos da el pitazo final. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el jugador número 12 acompaña a la Binotinto y comenzamos desde un principio a apoyar a estos muchachos haciendo bulla, haciendo presencia, enviando la información, estar constantemente acompañando al equipo Binotinto, nosotros podemos terminar mejor que lo que dice el papel del ranking FIFA. Bueno, y hay una buena población venezolana que actualmente reside en el suelo americano, en Estados Unidos. Que bueno, tenemos unas distintas sedes que vamos a estar discutiendo mediante el programa. No, ya. En California creo que hay dos partidos. Y los dos primeros, Venezuela se enfrentará en el primer partido el 22 de junio a las 6 de la tarde hora local en nuestro país, en Venezuela. Será a las 6 de la tarde ese partido será en el Levy Stadium. Ese estadio, Levy Stadium, se encuentra en California. Es un estadio, disculpe señor Víctor, es un estadio que sirve para fútbol americano y lo están transformando para jugar soccer. Y por supuesto que ese partido inaugural de la Binotinto de Venezuela contra Ecuador, lo vamos a ver en el Carso Restaural. Vamos a salir desde el Carso Restaural con este partido Venezuela-Ecuador. Ese Levy Stadium tiene más de 60 mil personas, pueden ver ese encuentro en el estadio. Después, el 26, cuatro días después, estaremos enfrentando a la selección mexicana, que sí o sí va a parecer que vamos a estar en México. Porque es en California y California es un estado cercano a la frontera mexicana. Tenga usted la plena seguridad que ese estadio va a estar lleno de manito. Pintado de verde. Pintado de verde. Manito van a estar ahí presentes. Sophie Stadium, se llama en California. Ese tiene 70 mil personas. No, y después si te vas para el otro partido, que es en Austin, Texas, ¿no? Pero ese es poco, ya que ese estadio es de poco para pocas fanáticos, de 40 mil personas. ¿Te parece poco? Sí. Suárez, no, disculpe, 27 mil personas. Ah, sí, sí. 27 mil personas. Así sí. Eso va a ser a las 8 de la noche, el 30 de junio, contra la selección jamaiquina, los Ricky Boys. Imagínense ustedes que el estadio monumental Simón Bolívar, ahí en la Rinconada, tiene una capacidad de 36 mil espectadores. Este tiene 27 mil, Austin, Texas. Este tiene 27 mil. Bueno, ahí es un 26 mil venezolano. Este es más o menos un poco más que la capacidad del estadio universitario. Sí, y son estadios muy bonitos, son estadios muy llamativos, muy atractivos para la población. Yo creo que ese partido, el día 30 contra Jamaica, va a ser un día que se va a vestir de vino tinto, porque hay muchos venezolanos viviendo en esa zona americana, en Austin, allá en la ciudad de Texas. Bueno, tenemos la información que la loca del fútbol... Ha llegado muchos resultados, que es una gran modelo venezolana, no voy a decir su nombre porque no me lo autorizó, pero la loca del fútbol que está haciendo ahorita unos programas unitarios muy vistos en los Estados Unidos, dijo que se iba a desnudar si ganaba Venezuela, en pleno estadio. Entonces, muchachos, vamos, 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 póngale. Así como lo dije una vez, no me acuerdo de hoy en día el nombre de la modelo paraguaya. Y se desnudó. Sí, clasificaba Paraguay. Y clasificó Paraguay y la muchacha se desnudó y la muchacha tenía lo suyo. Sí, sí, bueno, estuvo ahí apoyando en el estadio, pero bueno, vamos a esperar a ver cómo se dan las cosas allá en Estados Unidos. Sí, 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 también tenemos, vamos a discutir la que es la lista de preliminar, el Bocha Batista hizo la convocatoria. ¿Quién más está debajo de los palos? Hay cuatro, hay cuatro arqueros llamados. Convocados. Hay cinco arqueros llamados, vamos a observarlos en estos momentos. Tenemos la lista de preliminar. En los porteros está Rafa Romo, Joel Graterol, José Contreras, Alain Baroja y el llamado sorpresillo de Wilker Fariñez. Sí, sobre eso quería hablarte. ¿Wilker va a estar? Para la lista de 23 jugadores que voy a bajar a Estados Unidos, para mí Wilker Fariñez no hace el papel. Wilker Fariñez está en la lista preliminar para hacer, ir calentando, para ir una vez uniéndose nuevamente con la Vinotinto, para sentir ese calor de la selección, pero no va a estar en la Copa Neto. Entonces el portero va a ser Rafa Romo. Rafa Romo, José Contreras y Joel Graterol serían para mí los tres porteros que voy a bajar para Estados Unidos. Recordamos, vamos a recordar a las personas que nos están observando mediante este programa especial de Semana Deportiva, Copa América 2024, que esa lista de 46 se va a reducir a 23. De esos 23 seleccionados, 3 van a ser porteros, 8 van a ser defensa, 8 van a ser mediocampos y van a viajar 4 delanteros. No tiene que ser así. Puede ser que a lo mejor viajen 9 mediocampos y 3 delanteros. Todo eso va a estar en los nombres y en el papel de Bocha Batista. Dígame los nombres que usted cree que está manejando el Bocha Batista para los delanteros. Bueno. Ya te digo dos. Dígame los dos para ver si estamos igual. Soteldo. Soteldo está en la lista del mediocampo. Soteldo está en la lista de mediocampos. Salomón. Salomón Rondón sí está en la lista de delanteros, pero obviamente es... El Tomuzita. Eduardo Arbello también, para mí está uno de los 23 seleccionados. Pero si quiere podemos discutir porteros, defensa, en medio y delanteros. Que es el orden de la lista. Bueno, pero si estamos discutiendo delanteros, ¿por qué usted no dice lo suyo? Bueno, pero estamos en orden. Por lo menos en porteros ya le mencioné 3. Yo creo que el portero titular va a ser... Rafa Romón. Rafa Romón. Que es el que viene siendo titular en el partido de la selección. Y lo viene haciendo muy bien. En las defensas tenemos a Alexander González, Joel Aramburo. Nabel Ferraresi, Jordan Osorio, Carlos Viva, Diego Luna, Wilker Ángel, Cristian Macún, Teo Quintero, John Chancellor, Miguel Navarro, René Rivas, Roberto Rosales y Delvin Alfonso. Bueno, ahí tiene que estar Wilker Ángel. Ahí tiene que ser... Y Chancellor. Sí, igual que... Desde mi punto de vista. Nabel Ferraresi, Jordan Osorio no se pueden quedar, Alexander González no puede quedarse, Miguel Navarro no puede quedarse fuera de la lista, igual que Cristian Macún. Bueno, y nosotros seguimos discutiendo entonces la alineación de la vino tinto en el próximo segmento, porque vamos a cumplir con el compromiso comercial de los mejores comerciales de la TV digital venezolana. Ya regresamos. Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Cotiza tu póliza de seguro con nosotros. Personas, automóvil, patrimoniales, fianzas. Seguro Constitución, 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Para desgustar los exquisitos platos del Masterchef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurante. Ah, y buen provecho. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consul Pago, te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces, atrévete a llevarte un punto de venta. Consul Pago, te cambiará la vida. Bienvenidos a Manolo Barbershop. ¿Qué tal si disfrutamos de un masaje relajante en la silla ergonómica aquí en Manolo Barbershop? ¿Dónde? En la Torre de Sudamérica, en el Rosal Planta Baja, Manolo Barbershop. En Manolo Barbershop, mientras esperamos que nos corten el cabello, jugamos una partida de pool. Ellos dicen que el cliente siempre gana. Bien. Manolo Barbershop. Estamos de vuelta en esta edición especial de Semana Deportiva, previa a la Copa América 2024, que a partir del 20 de junio rodará el balón allá en Estados Unidos. Estábamos discutiendo lo que es la lista preliminar de 46 jugadores, que hizo la convocatoria de Bocha Batista días atrás. Discutimos ya en la lista de los jugadores porteros. Ahora los defensas, se me olvidó mencionarte, John Aramburo. ¿Y John Aramburo? ¿Y Roberto Rosales tampoco lo mencionó? No, Roberto Rosales está en la lista preliminar, pero no va a viajar. ¿Por qué? Alexander González viene teniendo un gran momento en el lateral derecho, ha estado en los once ideal de Sudamérica, y además John Aramburo es el único jugador titular en una liga española en el Real Sociedad. Es decir, Roberto Rosales no creo que le gane la partida a ninguno de esos dos laterales derechos. Si lo llevan... Y además a los años. Exacto, también a los años. Que no estamos diciendo que sea malo, ojo, sino que hay dos jugadores que están jugando mucho mejor, y si nos vamos por el momento de cada jugador, ellos son los que deben estar. Vamos rapidito, que tenemos mucho que decirle a ustedes, nuestros fanáticos de Semana Deportiva. Seguimos repasando la lista de mediocampistas. José Brujo Martínez, Cristian Cáceres Jr., Jesús Bueno, Brian Ortega del Caracas Fútbol Club, Joner Moreno, Yangel Herrera, que ahí está espectacular en España, con el Girona, Daniel Pereira, Tomás Rincón, Exxon Castillo, Telasco Segovia, Samuel Sosa, Edu Arbello, Kevin El Tuti Andrade, Giovanni Bolívar, Darwin Machís, John Murillo, Romulo Otero, Matías Lacaba, Jefferson Soteldo, Jefferson Zavarino y Enrique Peña Sauner. Esos son los llamados por el mediocampo. Y en las delanteras tenemos a Joseph Martínez. Ese Lacaba es Lacavita, el hijo del vampiro. Ajá, Joseph de Drácula. Freddy Vargas, Salomón Rondón, Andrés Díaz, Erick Ramírez, Sergio Córdoba y Alejandro Márquez son los delanteros. Bueno, en mediocampo hay algunas sorpresas. Hay muchos jugadores jóvenes. Creo que en el mediocampo podemos refrescar porque tenemos talento de experiencia como talento joven y eso quiere decir que se está haciendo un buen papel. Y creo que ninguno se quedó por fuera. Creo que los que deberían estar en ese llamado están ahí. Gracias a Dios. Esperemos que la salud los cuide, que tenga mucha salud para cuando inicie la Copa América y así tener un buen equipo compacto para lo que es esa competencia. Bueno, y llegamos al llegadero. Llegó el momento en que cada quien va a dar su pronóstico de la Copa América. Es así. Para que en esta previa ustedes sepan cómo está pensando la gente de InfoCifrasTV.com, InfoCifrasTV24h.com y cómo está pensando la gente de Semana Deportiva. Vamos a comenzar por... Le preguntamos a los visitantes porque hoy tenemos en el Estudio 1, bueno, está repleto el Estudio 1 de gente visitando porque sabían que hoy iba a comenzar la previa de la Copa América. El pronóstico de Jesús Gutiérrez Andús. ¿Hasta dónde llega Venezuela? Va hasta la final. Está bien, pero en puestos 1, 2, 3, 4. Bueno, se espera que sea de donde en puestos 1. O sea, usted le dé condiciones a Venezuela para que gane la Copa América. Realmente quiero en Venezuela porque ha vivido haciendo un buen trabajo, de verdad. ¿Qué opina el novato? Pasan de grupo. Por ahí pasan de grupo y... Pasan al grupo 2. Llegan a los cuartos finales. Llegan a los cuartos. Hasta ahí. Se quedan en cuarto. Se quedan en cuarto final. ¿Qué dice el Wizard? Sí, pasan al cuarto. A mí pasa. ¿Llegan al cuarto de final? Sí, sí, no. ¿Y de cuarto de final, en qué posición? Yo lo pondría en el tercero. En el tercero. Usted lo ve en el cuadro medallista. Tercer lugar. Bueno, el periodista que brilla con luz propia. Creo que todo va a estar en el lugar que clasifiquemos en el grupo. ¿Por qué? Ya que nos podríamos medir a la selección, el primer lugar o el segundo lugar del grupo A, y está Argentina, Perú, Chile y Canadá. Creo que es... Un grupo fuerte. Sí, creo que en el grupo A. Me atrevo a decir, señor Víctor, y podemos, creo que eso va a ser una bonita discusión ahí, que creo que los clasificados van a ser Argentina y Canadá. Creo que Canadá va a dar la sorpresa en ese grupo A. No sé para ustedes quién sería el clasificado para ese grupo, pero Venezuela, de clasificar de primero, podría evitar enfrentarse a una posible Argentina. No, no hay duda, no hay duda que en el grupo A Argentina tiene la primera opción. Exacto. Chile es un equipo que viene cuesta arriba, los mismos jugadores, no se ha renovado el plantel chileno, y el fútbol es eso, el fútbol es renovación, nuevas tácticas, nueva sangre, nuevo ímpetu, nuevo valor, nueva fuerza, y Chile no ha logrado eso. Por eso, me quedaría en el segundo entre Perú y Canadá. En el segundo lugar. Bueno, de clasificar de primero, entonces jugaríamos contra Perú o Canadá, y entonces eso evitaría Argentina en un cuarto de final. En el grupo B, donde está México, Ecuador, Venezuela, Jamaica, yo veo clasificando de primero a Venezuela, y de segundo veo a Ecuador. ¿Crees que Venezuela va a dar el campanazo y clasifica de primero? Creo que va a dar el campanazo y clasifica de primero. Yo no sé el orden, pero sí creo que Ecuador y Venezuela son los clasificados. Creo que México tiene varias bajas, en una de esas está Irving, el Chucky Lozano, jugador actualmente que es el titular, el número uno de México, y no va a estar igual que el portero Memo Choa, que ha salvado muchas veces a México. Memo Choa no va a estar presente. Exacto, entonces creo que Raúl Jiménez, delantero también estrella de México, tampoco es llamado por Lozano para los convocados, entonces creo que México va con algunos jugadores jóvenes. Así es. En el grupo C, anoten, mi punto de vista, anoten a Uruguay y anoten a los Estados Unidos. Ahí clasifica a Uruguay y a Estados Unidos. Uruguay de primero, a Estados Unidos de segundo. Para más, igualmente creo que no le va a dar. Ese es mi pronóstico. Y en el grupo D, Brasil y Colombia. Cuidado. Brasil y Colombia. Cuidado. Cuidado con lo que está diciendo. Entonces, yo veo a Paraguay. clasificando y dejando ver que fuera. Ahora, no sé si veo a Brasil o veo a Colombia fuera de la Copa América. Colombia le ha hecho un buen juego a Brasil últimamente, además le ganó en Brasil, Colombia, y creo que Colombia puede darle campanazo en suelo neutro. Si es así, entonces me quedaría con Colombia y Paraguay. No, creo que ahí Colombia clasifica el primero y Brasil el segundo. Pero bueno, todos vamos a ver en los 90 minutos de cada partido, que vamos a estar muy emocionantes. Entonces, cada... Depende de cada... Pero si me pregunta el novato, el novato va a decir que es Brasil. Es así. ¿No es así? Bueno, como él es italiano, a lo mejor le va a Argentina. Porque sabe que los argentinos históricamente tienen descendencia de allá de... De Italia. Entonces, bueno, para mí, ¿cómo? Me gusta Canadá. Puede ser sorpresa. Canadá. Canadá tiene un jugador, Alfonso Davies, que... Mucho más también. Se ha llamado para el Real Madrid, Alfonso Davies, y bueno... Pero yo en el grupo A. Venezuela, clasificando de primero, llega a la semifinal. Venezuela, para mí, Jarvis Estrella, Venezuela, clasificando segundo, se queda en los cuartos finales. Recordando que el Gocha Batista, está pensando y está trabajando para dar la historia para Venezuela, clasificándola al Mundial. Y esta Copa América, la va a tomar... Y no, no, no tiene nada que ver la clasificación en la Copa América, con la clasificación al Mundial. Exacto. Y yo creo que... Nada que ver. Estos partidos... Lo que sí suman son los puntos para el ranking FIFA. Es así. Que igualmente el ranking FIFA no da clasificaciones al Mundial, pero creo que el Gocha Batista va a tomar estos partidos de la Copa América preparativos para los que se van a venir en las eliminatorias en septiembre. Y creo que Venezuela no va a ir a buscar un campeonato si se da mediante los partidos. Bueno, mucho mejor. Pero creo que Venezuela va a tomar estos partidos en preparación para clasificarse al Mundial en Estados Unidos, Canadá y México. Bueno, vamos a hacerle llegar un gran abrazo al representante de Venezuela en la Conmebol, Elio Quintal, quien está en este momento está en Perú. Saludos, Saludos, Elio. Como siempre, nuestro cariño desde Semana Deportiva y de Info TV. Fe, 24 horas en Noticias y Deportes. Así llegamos al final de la previa. Vamos a recordar cuál es la cancioncita. Mano, tengo fe. Mano, tengo fe. Claro que sí. Mano, tengo fe. Vamos a tener fe en la Vinotinto. No se me puede despedir sin decirme de qué lugar va a quedar Venezuela para usted. Ah, caramba, yo estaba huyéndole a eso. Yo creo que Venezuela va a quedar en el cuadro de Anadó. En el cuadro del 1 al 4. Entonces, vamos a estar metido entre el 1, 2, 3 y 4. Vamos a repasar. Jesús dice que Venezuela queda campeón. Él tiene fe en la buena. Oye, sí. Que nos quedó un poquito. Jesús tiene mucha fe. El novato dice que Venezuela llega hasta la cuarta final y golpea el Wizard. Es así. Yo digo que llega a la semifinal. No te sé decir si un tercer o cuarto lugar. Pero creo que llega hasta la semifinal y usted lo coloca igualmente en el podio. Así es. Así es. Bueno, esperemos que sea así. Y bueno, que se cumpla lo que dice Jesús. Que llegue al campeonato. Y bueno, Venezuela dé esa historia en la Copa América. Si lo pudo hacer Colombia. Si lo pudo hacer Bolivia. ¿Por qué no lo puede hacer la selección nacional? Bueno, y vamos a pedirle al Wizard. A nuestro director Héctor Fomayor. Que nos coloque ahí la cancioncita. Vamos. Venezolano. Que esta noche. Usted no se la sabe. Claro que sí. Es la noche que viene el 22 de junio. Es la noche. Es la noche el 22 de junio. Porque no la canta. Usted no le pagan completo. Yo creo que es mejor. Mano, tengo fe. Mano, tengo fe. Chao amigos. Yo soy Víctor Manuel García Hidalgo. Editor de Info TV. 24 horas de noticias y de deporte. Y CEO de Seca Consultores Compañía Anónima. Y yo soy Jarvis Estrella. El periodista que brilla con luz propia. Y recuerden. Esto fue Semana Deportiva. Todos los sábados 11 y media de la mañana. Las redes sociales. García Víctor Pizom. Tanto en Twitter. Como en Instagram. Y las mías. Jarvis Estrella. Tanto en Instagram. Como en Twitter. Semana Deportiva. El imbatible de los sábados. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Por Info TV. 24 horas en noticias y en deporte. Chao. Seca Consultores Compañía Anónima. El mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Cotiza tu póliza de seguro con nosotros. Personas, automóvil, patrimoniales, fianzas. Seguro Constitución. 34 años en el top 10 de las mejores aseguradoras de Venezuela. Para desgustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández. Nos vemos en el Carso Restaurant. Ah, y buen provecho. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consul Pago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces, atrévete a llevarte un punto de venta. Consul Pago te cambiará la vida. Bienvenidos a Manolo Barber Shop. ¿Qué tal si disfrutamos de un masaje relajante en la silla ergonómica aquí en Manolo Barber Shop? ¿Dónde? En la Torre Sudamérica, en el Rosal Planta Baja. Manolo Barber Shop. En Manolo Barber Shop, mientras esperamos que nos corten el cabello, jugamos una partida de pool. Ellos dicen que el cliente siempre gana. Así es. Manolo Barber Shop.